Buenas tardes, ciudadano presidente, colegas diputados. Debo empezar por señalar que la fracción de la Mesa de Unidad Democrática va a votar favorablemente la calificación de falta grave y la destitución del magistrado Eladio Aponte Aponte. Y paso a explanar los criterios por los que vamos a votar favorablemente la destitución de dicho magistrado en el entendido de que el artículo 265 requiere las dos terceras partes de los integrantes de esta Cámara para que pueda destituirse a dicho magistrado. Debo empezar por señalar que entre los elementos que tuvo la Comisión a la mano y que tuvo a la mano el Poder Moral se encontró no una, sino dos credenciales expedidas por el magistrado Eladio Aponte Aponte a el señor Walid Maclé. Una en su condición de presidente de la Sala Penal y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia que es del conocimiento público y otra en su condición de fiscal militar de fiscal militar expedida en el año 2004 en el cual designa nada menos y nada más que al señor Maclé que su asistente en el despacho del fiscal general militar. Esa credencial fechada el 20 de julio de 2004, aquí está para que el resto de los diputados se enteren y para que el país se entere. Aquí está la credencial que le despide Eladio Aponte Aponte en su condición de fiscal general militar en el año 2004 al señor Walid Maclé. Es necesario señalar que esta credencial le fue expedida por el magistrado Eladio Aponte Aponte antes de ser designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre del año 2004. Esta apreciación es muy importante hacerla porque a pesar de que ya el señor Eladio Aponte Aponte había expedido esta credencial, el señor Eladio Aponte fue designado magistrado por la plenaria de la Asamblea Nacional con una mayoría precaria donde se impusieron por encima de acatar el criterio de las dos terceras partes que establece la designación de todos los altos funcionarios y que es el primer criterio que se estableció a los fines de la designación de los magistrados en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es necesario señalar que al magistrado Eladio Aponte Aponte se le premiaba por la persecución de los militares del 11 de abril y por el famoso caso de los paracachitos. Esas eran las credenciales morales y profesionales que presentaba el candidato a magistrado Eladio Aponte Aponte. No por casualidad pertenece a la conocida promoción Velázquez Alvaray de la designación del año 2004. Este es el segundo magistrado al cual se le califica una falta grave y se le destituye de ese grupo designado en el año 2004. Para pasar a señalar la importancia que tenía el magistrado Eladio Aponte Aponte al año siguiente de haber ingresado al tribunal es decir, ingresa en enero del año 2005 en el año 2006 es designado orador de orden en la apertura del año judicial y adivinen a quién cursa invitación a la apertura del año judicial eso reposa en el expediente del Poder Moral y en el expediente que tuvo la Comisión a la Vista nada menos y nada más que al señor Walid Maclé lo invita para que vaya a escuchar el discurso de orden que va a dictar en la apertura del año judicial pero por si eso fuera poco ojo, la invitación se consiguió en el allanamiento en casa de Maclé en el edificio Chimanta en Valencia segundo, por si ello fuera poco al señor Maclé el magistrado Aponte Aponte le dedica el discurso de apertura del año judicial que dicta el magistrado él en el año 2006 a mi hermano Walid dice la dedicatoria con una firma ilegible eso también lo tuvo a la mano la Comisión y también lo tuvo a la mano el Poder Moral ¿qué otra cosa encuentra el Ministerio Público en el allanamiento? encuentra la invitación al matrimonio de la hija del magistrado Eladio Aponte Aponte en casa de Walid Maclé la gente no invita al matrimonio de sus hijos por cierto realizado en el Meliá Caracas en el Salón Manzanares que es el salón más grande de el Meliá Caracas donde en una conducta altamente revolucionaria pero es necesario señalar ¿quién era el allanamiento Aponte Aponte para el año 2006? cuando produce este discurso como orador de orden en la instalación del año judicial era nada menos y nada más que el presidente de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia ¿qué más? ¿qué más?